Hola a todos, bienvenidos a la lección Evaluación General de Diagnóstico y las evaluaciones de diagnóstico de la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa. La Comunidad Valenciana participa en las evaluaciones nacionales del Estado español, asimismo establece sus propias evaluaciones diagnósticas desde el año 2006, viéndose reforzadas a partir del 2009 por la nueva Ley Orgánica de Educación y por los reales decretos y demás disposiciones que la desarrollan. En esta sesión describiremos los dos tipos de evaluación diagnóstica que se efectúan y veremos varios ejemplos de los instrumentos de evaluación con los que se realizan y algunas claves sobre su modo de calificación, lo que nos dará una visión más cercana de la forma en que se lleva a cabo esta evaluación. La Ley Orgánica 2-2006 de 3 de Mayo de Educación, en su artículo 144, establece que el Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema educativo que les compete, colaborarán en la realización de evaluaciones generales de diagnóstico que permitan obtener datos representativos, tanto del alumnado y de los centros de las comunidades autónomas como del conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias básicas del currículo. A continuación, analizaremos la evaluación general de diagnóstico de ámbito nacional y la evaluación de diagnóstico de ámbito autonómico. La evaluación del sistema educativo por parte de las administraciones educativas, nacional y autonómica, permite acceder a una valiosa información, puesto que se obtienen indicadores que, por un lado, ofrecen una visión realista de la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otro, ponen de manifiesto los logros y las carencias del sistema. Esta visión realista ayudará a reventar las tendencias educativas reforzando las buenas prácticas y proponiendo medidas de mejora. La función de la evaluación general de diagnóstico, ámbito nacional, y las evaluaciones de diagnóstico, ámbito autonómico, es obtener datos objetivos y representativos del alumnado y de los centros sobre el grado de adquisición de las competencias básicas del currículo de enseñanza primaria y secundaria. Las dos evaluaciones se realizan en cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria. Las evaluaciones versarán, pues, sobre el conjunto de competencias básicas del currículo. Estas competencias básicas se refieren a las capacidades de los alumnos para utilizar sus conocimientos, habilidades y actitudes en la comprensión de la realidad, y en la resolución de problemas prácticos planteados en situaciones de la vida cotidiana. En resumen, la aplicación de los conocimientos en un contexto determinado para la resolución de un problema. La aplicación de las pruebas la realiza el personal del mismo centro. Las orientaciones referidas a la aplicación de las pruebas están contempladas en las guías de aplicación incluidas en el material que se recibirá en los centros. El control de calidad de todo este proceso de evaluación lo realiza la inspección educativa. La jefatura de estudios de cada centro organizará la corrección. El profesorado responsable de la aplicación realiza la corrección informáticamente, siguiendo los criterios e instrucciones establecidos en la guía de corrección. Para que la evaluación permita comparaciones y visiones de conjunto, debe ser equitativa y atender a la diversidad. Por ello, los contextos socioculturales de alumnos y centros, datos que se recogen a través de los cuestionarios de contexto, se consideran imprescindibles para poder explicar debidamente los resultados. En definitiva, las evaluaciones pretenden ser formativas para el conjunto del sistema educativo, contribuyendo a su conocimiento, transformación y mejora, y a facilitar orientaciones para las políticas educativas. ¿Cuáles son sus características? La evaluación es mixta. Se trata de una evaluación interna, realizada en el centro, aplicada y corregida por el profesorado de él mismo. También es externa, porque se realiza a través de un conjunto de pruebas de rendimiento y cuestionarios de contexto elaborados por la administración educativa. Es estándar. Las pruebas de rendimiento y los cuestionarios de contexto que se utilizan son comunes para todo el alumnado y se aplican con criterios estandarizados en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Es diagnóstica. Se pretende establecer un diagnóstico de la situación real del nivel de adquisición de competencias básicas del alumnado de los centros de la Comunidad Valenciana. Y es longitudinal. Es una evaluación que permite a los centros establecer comparaciones a lo largo del tiempo para determinar cómo y en qué dirección se produce la evaluación de sus resultados. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de actividades de evaluación utilizadas en la evaluación general diagnóstica. Y tras ellos, otros ejemplos similares de la evaluación diagnóstica llegada a cabo por las administraciones educativas, en concreto la administración educativa de la Comunidad Valenciana. Empecemos por la estatal. El primero de los ejemplos corresponde a la evaluación de la competencia en comunicación lingüística. Comienza con una ilustración y un texto literario que es llamado estímulo. A continuación, vemos algunas de las preguntas y cuestiones referentes a la comprensión del texto. La media por cada uno de los estímulos es de seis preguntas o cuestiones. La primera de ellas podemos ver en el cuadro azul a su derecha que es considerada de respuesta abierta. No se dan opciones de respuesta. Y el porcentaje de aciertos en la misma fue de un 44,01%. Aquí tenemos uno de los estímulos utilizados en el cuadernillo de competencia matemática. En total, en esta prueba diagnóstica del año 2010, se realizaron un total de seis cuadernillos. Tres de ellos correspondían a la competencia en comunicación lingüística, castellano, valencià y lenguas extranjeras. Otro cuadernillo correspondía a la competencia matemática. Otro a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo psico. Y por último, un cuadernillo relativo a competencia social y ciudadana. Aquí podemos ver dos preguntas relativas al estímulo en modo de texto y gráfica que hemos visto anteriormente. Los índices de fiabilidad de las pruebas de la evaluación general de diagnóstico se mueven alrededor del 85%, aunque en la evaluación de la competencia matemática ese porcentaje baja al 72%. Este es un estímulo del cuadernillo para la evaluación de la competencia básica, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. En el documento donde se liberan estos ítems, curiosamente, el nombre de la competencia básica es acompañado entre paréntesis de la palabra ciencias. En el conjunto de las pruebas, los porcentajes del tipo de preguntas deben ajustarse aproximadamente a la siguiente distribución. 50% como mínimo de preguntas de opción múltiple, con cuatro alternativas. 20% como máximo de preguntas totalmente abiertas. Y un 30% de preguntas de respuesta construida semiabiertas. Seguimos con la competencia social y ciudadana. Tenemos aquí un estímulo en el que se recogen tres fuentes, dos procedentes del periódico El País y Veinte Minutos y un gráfico de la agencia tributaria. Esta evaluación, para llevar a cabo su calificación, utiliza una escala de rendimiento para cada una de las competencias evaluadas, asociando a cada pregunta una puntuación en una escala de acuerdo con su dificultad. De media, 500 puntos y desviación típica 100, lo cual significa que aproximadamente las dos terceras partes del alumnado que participan en el estudio obtendrían una puntuación de entre 400 y 600 puntos. A cada estudiante se le ha asignado una puntuación dentro de la misma escala que representa la habilidad que se le calcula. Dicho de otra forma, las puntuaciones de las preguntas indican su dificultad y permitirá calcular la probabilidad de ser contestadas correctamente por el alumnado, conocida su habilidad, mientras que la del alumnado indican el nivel de dificultad de las preguntas que son capaces de responder. Pasamos ahora a la evaluación diagnóstica efectuada por la Generalitat Valenciana. La prueba lleva unas instrucciones escritas para los alumnos y para su aplicación por parte de los profesores. Empezamos con un ejemplo destinado a evaluar la competencia matemática. Decir también que en estas evaluaciones se aplican unos cuestionarios de contexto. Son instrumentos que se aplican para obtener información de las distintas variables contextuales como entorno familiar, nivel socioeconómico, nivel cultural familiar, ambiente escolar, para relacionarlas directamente con el resultado de las pruebas de rendimiento. Los cuestionarios de contexto sirven para describir las características del contexto familiar y económico de los alumnos. Describir las características de los docentes, de los directores y de los centros. Identificar las variables o factores que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Explicar cómo influye el nivel socioeconómico y cultural de la familia en los resultados de las pruebas de rendimiento. Y proponer modelos explicativos sobre el rendimiento escolar. ¿Quién cumplimenta a los cuestionarios de contexto? Pues en segundo educación secundaria obligatoria, los tutores de cada grupo participante, los profesores que imparten las materias más directamente relacionadas con las competencias básicas evaluadas, el director, directora de secundaria y el alumnado de segundo de ESO. Aquí tenemos un ejemplo de la prueba de Comunicación Lingüística Valencia. La prueba se prepara incluso con cortes de audio para poder llevar a cabo una evaluación de la capacidad de comprensión de los alumnos. Los ítems liberados permiten también descargar estas muestras. Vamos a oír brevemente el fragmento de una de ellas. Y terminamos con un ejemplo de la competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver hace 5 años las palabras 20 o Twitter en una evaluación diagnóstica? Pues aquí las tenemos. Y eso es todo. Tenemos dos tipos de evaluaciones de diagnóstico, una de ámbito estatal y otra autonómico, recogidas por la legislación, cuya función es la evaluación del grado de adquisición de nuestros alumnos de las competencias básicas. Son un tipo de evaluación mixta, ya que es una evaluación que se prepara externamente, pero que se aplica y corrige por personal del centro. Estándar, es decir, común para todo el alumnado. Diagnóstica, evalúa el nivel de adquisición de competencias básicas. Y longitudinal, puesto que permite comparaciones a lo largo del tiempo. Señalábamos en anteriores lecciones que la evaluación indica de facto cómo debe ser evaluada, perdón, cómo debe ser efectuada la acción docente. Hemos visto algunos ejemplos de estas evaluaciones a disposición de la comunidad. Es por tanto momento de que el conjunto de los docentes entendamos esta información y que consigamos trasladar a los resultados de las evaluaciones diagnósticas el esfuerzo que por parte del conjunto de la comunidad educativa se está realizando.